Con pancartas y uniendo sus voces a coro, activistas y miembros de la comunidad se dieron cita en la plaza Tenochtitlán de Pilsen hoy para manifestarse contra la criminalización de los inmigrantes. No somos criminales, somos trabajadores, somos miembros de la comunidad que está contribuyendo. ¡No racismo! ¡No acro! Pese al frío, en punto de las once y media de la mañana, estos manifestantes caminaron con paso firme hasta la intersección de las calles 18 y Polaina para mandarle un claro mensaje a los legisladores. Es un mensaje para el señor Donald Trump y decirle que un país sin inmigración no puede subsistir. Así lo dijo el primer virrey, así siempre se ha de ser. Casas Tlán y los demás organizadores de esta marcha eligieron la fecha 10 de marzo porque justo ese día, hace 11 años, comenzaron las primeras manifestaciones en contra de la ley Sensenbrenner, la cual, como sabemos, también criminalizaba a los indocumentados, pero acabó no siendo aprobada en el Senado. 11 años después, el presidente Donald Trump ha iniciado una campaña de increíble odio y criminalización contra los latinos, particularmente contra los mexicanos, porque en su geografía solo existe México y después de... para el sur de México sigue siendo México. Margarita está aquí porque dice que ha visto en carne propia la división de familias. Conozco personas, amistades que han sido separados y sí, se sufre mucho, sufren mucho los niños. Estamos ahorita acogiendo a personas que están siendo separadas por esa política anti-inmigrante y los que sufren son los niños. Bueno, miembros de Casas Tlán han unido fuerzas con el Consulado de México y con la firma de abogados Jauregui y asociados, y lo invitan a que llame al número que aparece en pantalla si tiene preguntas sobre sus derechos. El teléfono a llamar es 312-666-5509. Soy Marielena Pontichelo, continuamos con más.